En la próxima cumbre de Vilna, la Unión Europea prepara varios acuerdos comerciales y de ayuda con varios países de Europa del Este. Acuerdos que podrían frustrar los planes de Moscú de formar una unión euroasiática con sus antiguos satélites de la época soviética a cambio de una factura energética ventajosa. Ucrania apuesta por el acuerdo de asociación con la UE, pero Moscú sigue ejerciendo presión sobre Kiev, que depende del gas ruso. ¿Quién saldrá vencedor en esta guerra comercial? ¿Conseguirá Bruselas impulsar sus relaciones comerciales con los países vecinos del Este? Hola, soy Chris Burns. Bienvenidos a The Network, un debate sin tapujos con las personalidades del momento desde el Parlamento Europeo, aquí en Bruselas. Hrant Kostanyan, analista sobre la política exterior de la UE del Center for European Policy Studies. También aquí en el Parlamento, Yrigori Nemiria, parlamentario ucraniano y presidente del subcomité de la adhesión a la UE. Desde Ereván Pogoshian, miembro del Parlamento de Armenia, perteneciente al partido Herencia. Comenzamos con Hrant. Estamos ante una nueva guerra fría, esta vez comercial entre la UE y Rusia. ¿Volvemos a una repartición al estilo de Yalta? Lo que Europa ofrece a los países del Este, con los diferentes acuerdos de asociación y el Tratado de Libre Comercio entre Ucrania y la Unión Europea, es la posibilidad de emprender reformas serias. La Unión Europea no solo les ofrece este acuerdo, también les brinda su ayuda para que estos países puedan poner en marcha este acuerdo porque el coste de estas reformas es muy alto y requiere la asistencia técnica de Europa. Ok, usted lo presenta desde el ángulo positivo. ¿No cree que se trata de una guerra fría comercial? ¿Corremos el riesgo de otra guerra fría? Chris, podríamos decir que hay ciertos elementos que nos hacen pensar en una guerra fría, pero es solo una percepción. En realidad estamos ante dos modelos de integración totalmente diferentes. Uno atractivo basado en unos valores comunes y un modelo de integración que utilizan medios coercitivos, y creo que la Unión Euroasiática tiene mucho de ello. Teban, ¿se trata de coerción? ¿Lo ve como una guerra fría comercial? En realidad la idea en sí es muy interesante y estoy de acuerdo con Han cuando dice que se trata de reformas, de reformas positivas, que yo más bien denominaría estrategia de desarrollo. Pero también tenemos que decir que a veces nos encontramos ante un conflicto de intereses, diferentes estrategias, así que podemos decir que aquí se enfrentan dos visiones políticas diferentes. ¿De qué manera Rusia está intentando, y podrá verlo en su propio país, atraer a sus vecinos para que se adhieran a la Unión Euroasiática? Está intentando seducirlos de varias maneras. Con la energía, con tratados comerciales, tarifas especiales, uniones aduaneras. Lo vimos este verano durante la denominada Guerra del chocolate, cuando, repentinamente, Rusia comenzó a boicotear el chocolate ucraniano, diciendo que no era apto para el consumo. Ok, Grigori, usted lo ve como una intimidación. Han, ¿también ve esta intimidación? Rusia está jugando en el tablero geopolítico sin garantías de ganar nada. Y digo esto porque todas las estrategias que está adoptando Rusia van en contra de sus compromisos con la Organización Mundial de Comercio, de la que forma parte. Pero cuando las reglas establecidas van en contra de sus intereses geoestratégicos, Moscú simplemente los ignora. Y eso es muy peligroso. Teban, su país va a formar parte de la Unión Euroasiática. ¿Les va a forzar Rusia a firmar este acuerdo? Creo que Armenia está siendo presionada para que cambie de dirección. Nosotros debemos ser capaces de mantener nuestra agenda política y dirigir nuestro propio desarrollo, porque, desde mi punto de vista, Armenia debe seguir el modelo de reformas de los países europeos y hacerle frente a la presión que puede ejercer Rusia, precisamente para alejarnos de nuestros objetivos. Ok, Heriori. ¿Cuáles son los riesgos si se opta por uno u otro acuerdo? ¿Qué interés tiene firmar algo que luego puede darte muchos problemas? Chris, es verdad que nuestras relaciones, ya sea con Rusia o con la UE, son totalmente asimétricas. De lo que ahora se trata al final es de elegir. Una elección, para ser claros. ¿Dónde quieres jugar? ¿En la Champions o en la Copa Kremlin? Creo que hay un cierto consenso en eso, que la mayoría de los ucranianos prefiere la Champions. Se trata de una elección de la sociedad, una elección civilizada. Ok, Harand, ¿y por qué no se puede ser socio de la UE siendo miembro al mismo tiempo de la Unión Euroasiática? ¿No sería mejor opción para países como Armenia? Si un país adhiera a la Unión Euroasiática, pierde automáticamente sus competencias para decidir su propia política comercial exterior. Lo más apropiado sería dejar que esos países firmaran un acuerdo con la UE y al mismo tiempo pudiera negociar y firmar otro acuerdo con Rusia. Ese es el marco que ofrece la UE, porque no se trata de elegir. Solo Rusia ve este asunto como un juego geopolítico. Teban, mucha gente ve en esta Unión Euroasiática una estrategia neoimperialista para asegurarse el control de sus vecinos. ¿Y usted lo ve así? Sí, en realidad me parece que, y es así como lo ve Rusia, que ese país intenta volver a recuperar ese control sobre sus vecinos, sin tener en cuenta el cambio elegido por esos países. Países que han elegido el modelo democrático y la agenda que ese modelo implica. Pues no, te obligan a echar marcha atrás y a obedecer a los deseos imperialistas de Rusia. Ok, Hiriori. ¿Cree que aquellos que se oponen a un acuerdo de asociación lo ven como una interferencia en el área de influencia de Rusia? ¿No habrá ni ganadores ni perdedores? No, tiene que ver más bien con las reglas de funcionamiento. La Unión Europea y la Unión Asiática y su versión futura son totalmente incompatibles. La Unión Europea propone reglas transparentes para una integración económica. Por esta razón, quiero que mis colegas armenios tengan muy claro que la unión aduanera con Rusia es incompatible con el Tratado de Libre Comercio entre Ucrania y la Unión Europea. Espere un minuto, Rand. ¿Lo ve como algo incompatible? No creo que podamos formar parte de una unión aduanera y al mismo tiempo aumentar los derechos de aduana para luego firmar un acuerdo de libre comercio con la UE y bajarlos. Podría dar muchos más ejemplos. Se trata de dos acuerdos incompatibles. Lo que sí sería posible es firmar acuerdos de libre intercambio con la UE y con Rusia. Teban, Rusia es su mayor socio comercial. ¿Tiene sentido adherirse a la Unión Euroasiática? Dejemos las cosas claras. Rusia supone un tercio de nuestro comercio exterior. Los otros dos tercios se los lleva prácticamente la Unión Europea. Formar parte de una unión aduanera con Rusia entraría en contradicción con la firma de un tratado de libre comercio con Europa. Armenia no ha optado por esta unión libremente. Creo que la presión es muy alta. Por eso tenemos que comprender que, desafortunadamente, Armenia no tiene grandes márgenes de maniobra a la hora de lidiar con temas como estos. Última pregunta para usted, Hidiori. Intente convencer a los contribuyentes europeos de que deberán apoyar financieramente a países como el suyo para hacer posible un acuerdo de libre comercio. ¿Qué gana un ciudadano europeo con todo esto? Ucrania pertenece a Europa. Sus vecinos son miembros de la UE. Ucrania es un mercado con 46 millones de consumidores. Todos ganamos. También los 500 millones de consumidores europeos. Europa se fortalece porque refuerza esa unión basada en valores comunes. Una unión que ofrece libertad de movimiento. Es una buena inversión. Política, económica, inversiones seguras que solo pueden mejorar el futuro de la UE. Hidiori, muchas gracias. Se nos acaba el tiempo. Gracias por su presencia. Haram Kostanyan, Hidiori Nemiria y Teban Pogoshian. Soy Chris Barnes. Nos vemos en The Network.